Bueno, con todos, buenas noches. Bueno, estas son las cosas que te hacen sentir bien después de una carrera del partido. Para mí es un reconocimiento, habíamos tenido algunos contactos por la iglesia para poder ayudar. Así que, gracias a mis amigos que hay algunos vestidos ahí, algunos están robando, pero bueno, otros no. Bueno, gracias a mis amigos el acercamiento, así que dejo la puerta abierta para lo que necesiten. Pueden conmigo, no sé si jugando, pero para jugar o lo que sea. Así que, lo principal es, como hablaba el señor Intendente, el esfuerzo que se hace para tener un piso, ayuda mucho a los chocos, para que pueda de buen crecimiento, desarrollarse sin problema. Este piso es la imagen de un servicio grande que se lleva para que los chicos se desarrollen, que tengan un pecho con un piso de madera en lo máximo. Así que, que lo disfruten, que lo cuiden, porque valen mucho y que lo sepan aprovechar. Suerte y gracias por todo. Contento de estar acá, agradecido por la invitación de la gente, habíamos tenido algunas comunicaciones para ver si podía venir a jugar, pero bueno, por ahí mi parte laboral no me lo permite, un compromiso de 100%, pero bueno, le vamos a buscar la manera y, sí, yo creo que la dirigencia, lo que más ha hecho hincapié, más allá de que por ahí está obligando, cuando las federaciones estaban obligando a tener un piso flotante, es tratar de buscar cuanto antes que los chicos se desarrollen en pisos que le permitan hacer el crecimiento de una manera moderada, sin tener golpes y, por supuesto, buscando que ese físico se desarrolle en un piso más blando, que le da la posibilidad de mejorar su físico, de no tener lesiones a futuro y la posibilidad de desarrollar el deporte de la mejor manera. Bueno, como siempre pasó, Santa Fe es un aporte al básquetbol argentino muchísimo, se están desarrollando buenos jugadores, se están apareciendo gracias a la organización que hay, se están apareciendo muchos chicos que se están desarrollando, vienen tiempos en los cuales hay muchos recambios, porque la generación dorada la vamos a extrañar, pero la tenemos que tener presente como un ejemplo, tenemos que tratar de buscar y ayudar nosotros los jugadores anteriores a que los chicos tengan ganas de estar en las canchas, que se desarrollen y que vean que también el básquet, más allá del estudio que es la prioridad, puede ser una posibilidad de vida como nos tocó a nosotros, como dije, en la cancha para toda la gente y algunos dirigentes en persona, que estoy para ayudar, así que pueden, lo que necesiten, voy a estar dentro de los tiempos que tengo, estar para colaborar con el club y con todo lo que es Puerto. Gracias. Gracias.